Sin prisa pero sin pausa. Así es la viticultura heroica de montaña en la ribera sacralucense. Se trabaja de forma totalmente manual en zonas de fuertes pendientes que impiden su mecanización. Un sacrificio que da como recompensa un vino mencía de los mejores de España. En la boca ya notamos que son viños que tienen cierta acidez, muy bien equilibrada con su aroma, creo que realmente se buscan estos tipos de viños. Este es uno de los 13 tintos que se podrán catar en la Feria del Vino de Chantada, donde se trabaja estos días a destajo para tener todo listo y celebrar un año más su fiesta más tradicional. Dentro de esta carpa van a ir ubicadas estas cubas de madera que vedes aquí, que son stands, donde en cada un deles va a ir ubicada una de las bodegas que van a participar en la Feria del Vino de Chantada. Ya lo saben, una oportunidad única para saborear estos preciados caldos en un entorno incomparable.